Tengo planes, pero no he definido nada al respecto. Amo a mi partido, respeto a mi partido, y si mi partido tiene alguna recomendación, pues hay veces que hay situaciones que más que pensar se tienen que platicar. Creo que las situaciones de otras partes en cuanto a decisiones, yo no las puedo cuidar. Las respeto. Gracias.